¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de donde nos estén viendo. Yo soy Paul Ceseña, ya algunos me vieron el video de Ódiame. Ahorita les voy a explicar algunos tips o algunos ejercicios para requintistas. Muchos requintistas lo que noto que hacen es evitar tocar con los dedos porque es un poco más incómodo. Tocan con la uña o con cua, como le quieren llamar a ustedes. Pero yo sí les voy a recomendar que toquen con los dedos. Y además que se dejen las uñas largas en su mano derecha porque esto les abre más posibilidades a la hora de requintear o de hacer arreglos. Entonces el primer ejercicio que les voy a explicar es para hacer una alternación. ¿Se dice alternación o no? No sé, a ver. No sé cómo se diga. A ver, no importa. A ver, échale, échale entonces. Entre las cuerdas. ¿Alternar entre las cuerdas? Sí, alternar entre las cuerdas. ¿Sabes qué? Voy a volver a empezar. No, 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 síguenle. Síguenle, blooper time. Échale, échale. Bueno, para cambiar de una cuerda a otra. Para no regarla. Básicamente. Ok. Entonces el primer requinto que yo aprendí a tocar de esta forma fue el de Poquita Fe de la rondalla de Baja California. Bueno, el arreglo de la rondalla de Baja California. Que va más o menos así. Entonces para alternar de la cuerda, en este caso, de la segunda a la tercera, vamos a tener que tocar con dedos diferentes. Pero si vamos a hacer al revés, si vamos a ir de la segunda a la tercera, lo que podemos hacer es con el mismo dedo tocar las dos cuerdas. Esto va a ser más fácil a la hora de hacer un arreglo con más velocidad, como ya lo vimos en el video de Odiame. Entonces, lo repito. Entonces, este va a ser el primer ejercicio. El segundo ejercicio es para hacer el mismo cambio de cuerdas, pero en este caso vamos a tocar tres cuerdas. Vamos a hacer esta posición. Entonces, cuando vamos a tocar de la primera a la tercera, vamos a tocarlo con el índice. Cuando vamos de regreso, tocamos la segunda cuerda con el dedo en medio. Y luego la primera cuerda otra vez con el índice. Y repetimos. Y esto lo pueden hacer en la posición que quieran. Otro ejercicio también podría ser este. Otra vez. Pues, creo que hasta aquí, ¿no? O sea, no sé si quieran meter otro ejercicio. Comentarios, sugerencias. Comentarios, sugerencias. Alguna pregunta, algún requinto que pudieran recomendar para hacer un tutorial o lo que sea. Pues ahí, aquí estamos, ¿no? Dale, pues, en el guayabo, perro, no como en tierra. ¡Check it out!